Y sigue el chaval Sentimiento Me han comentado Que cuando no estás junto a mí te vas a otro lado Que sin caricias tu día es quien ha amargado Que si no estoy otro se comerá mi helado Que tú te atreves a brindar a alguien lo que yo me he ganado Con mil caricias que nadie se ha inventado Pero te quiero y no hago caso a comentarios Pero no creo nada Porque nos ven felices quieren separarnos El día que no se diga nada será raro De dos personas que se aman sin hacer daños Pero no creo nada Porque no quiero que se metan en mi vida Yo te elegí para formar una familia No lograrán separarnos con sus mentiras Pero no creo nada No hagas caso a comentarios mi amor El chaval Sentimiento Que tú te atreves a brindar a alguien lo que yo me he ganado Con mil caricias que nadie se ha inventado Pero te quiero y no hago caso a comentarios Y a ti te han dicho Que todos los hombres del mundo son iguales Que son infieles por defectos innaturales Y a mí me han dicho que las mujeres son de Marte Pero no creo nada Porque nos ven felices quieren separarnos El día que no se diga nada será raro De dos personas que se aman sin hacer daños Pero no creo nada Porque no quiero que se metan en mi vida Yo te elegí para formar una familia No lograrán separarnos con sus mentiras Pero no creo nada Que no quiero que se metan en mi vida